Bueno, estamos aquí en el Cerro del Arco. Bueno, aquí es para que conozcan. Estoy dando a conocer lo que son los materiales. Cómo poder encontrar oro. O poder encontrar... Cómo distinguirlo. Sí, estoy escalando. Para poder entrar a una cueva. Aquí es una cueva. Una cueva. Pero checate las líneas, los colores. Y este es un depósito. Depósito me refiero yo al color natural. Este. Venga. Mira. Esto es una meta de cuarzo. Ahí está la línea. Mira. Esta es una meta de cuarzo. En el cual aquí te demuestra esta. Color negro. Mira. Vamos a llevarnos unas muestras para poder hacerlas en la casa. Bueno, ahorita vamos a cortar más. Sí. Esta es... Mira. Esta es una meta de cuarzo. Así vas a distinguir. En cualquier cerro vas a distinguir los colores. ¿Viste? Los colores en chingonas que hay. Eso te quiere decir que aquí donde hay material. En cuarzo. Cuarzo. Y negro. Puede ser... El negro puede ser fierro. Puede ser oro. Puede ser... Sí. Es como si fuera la piedra Pómex. ¿Se ve? Que llevo. Para piedra... Como piedra Pómex. El oro lo vas a encontrar así similar a la piedra Pómex. Espera. Está chingón. Yo he llevado muestras de aquí. Yo ya sé qué contiene, pero quiero demostrarles que el oro puede ser negro, puede ser rojo, puede ser cobrizo. Aquí hay plata. Ahí se mira lo plateado. Esta es una cueva de aquello de Cabo San Lucas. Del arco de Cabo San Lucas. Aquí vamos a agarrar unas piedras para hacer muestras en la casa. Esto se los voy a hacer en el siguiente video. Las muestras. Las pruebas. Ahí tengo mercurio para poder llevarla a cabo. Para demostrarles lo que tengo los pelos en la mano. ¿Sí? Mira. Qué hermoso. Estos son depósitos. Estos son depósitos. Mira. Estos son depósitos. Chindo. Bueno. Eso es todo. Suscríbete a mi canal. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Dale un like y comparte. Y te veo en el siguiente. Esas marcas que se miran ahí, yo ya las hice al momento de tomar pruebas. Esas rupturas que tienen es porque yo ya las hice. Ahí me llevé de diferentes colores y de diferentes materiales. O sea, aquí te demuestro que ya había venido. De hecho, me cayó una piedra desde allá, desde arriba. La otra vez. Eso es todo. Bye. Adiós. 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 Adiós.